Estos son los deportes que tenemos para usted. Este fin de semana se juega en las semifinales de ida del Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre, donde a partir de las 13.30 horas en el campo deportivo, Ada Reforma enfrentará a la escuadra de RL, mientras que Tuzos enfrentará a la escuadra de Malacopa a las 15.30 horas. Esto nos comenta José Martínez, presidente de la justa deportiva, donde además reconoce que los equipos se han negado a tener participación cuando la tercera división profesional tenga actividad en el campo Ada. Este fin de semana se tiene programada a realizar los partidos de ida de las rondas de semifinales de Liga Municipal de Categoría Libre. Así es, Bruno. Estamos programando hoy jueves la Liga de la Libre, los juegos de final o semifinales, prácticamente, que es Tuzos contra Malacopa, 3.30 aquí en el campo Ada este domingo, y RL contra Reforma, 1.30 aquí en el campo Ada. ¿Había molesto por parte de los delegados al preguntar sobre el partido de tercera división que no se juntara con las semifinales y la final de esta liga? Claro que sí, sí. Algunas inconformidades nada más, pero creo que está resuelto el partido de ida y el partido de vuelta. Este fin de semana se regresarán a las 3.30, perdón, 1.30 y 5.30 en el campo Ada. Así es, Bruno. 1.30 es Reforma contra RL y 3.30 Malacopa contra Duzos Tech. José, ¿hay jugadores suspendidos para esta fase? No, no hay. De hecho, por ahí salía uno, en el caso de Ángel de Reforma, es solo dos amarillas y no causa suspensión. Por su parte, el equipo de RL reconoce que no quieren tener participación, debido a que es un evento privado, lo que es la tercera división, mientras que la Liga de Municipales son independientes. Tenemos un partido muy importante este fin de semana, el primer partido de la semifinal contra un muy buen equipo como es Reforma, y pues vamos aquí a echarle todos los kilos para poder avanzar a la final. ¿El equipo de RL acudirá completo a este compromiso? Esperemos que sí, que todos los jugadores vengan. Por ahí hemos comentado, hemos platicado como equipo, y creo que sí vamos a contar con todos los jugadores para enfrentar este durísimo partido. Se comentaba sobre un problemita que no querían que chocara la Liga con los partidos de tercera división aquí en el torneo. Pues mira, gracias a Dios y a la intervención de aquí del presidente de la Liga, vimos la oportunidad de jugar el primer partido de ida y el de vuelta aquí en el Campo Ada, y esperando que se resuelva para jugar la final aquí también en el legendario Campo Ada. Ustedes no quieren jugar o tener participación con la tercera división simultánea, ¿no? No, no, nosotros no. O sea, nosotros queremos lucirnos aquí en el Campo Ada, porque somos de aquí de Tantoyuca todos los que jugamos, y nos corresponde jugar en un legendario campo como es este. Y más una fase que es una final, ¿no? Muy cierto, Bruno, sí. Nosotros queremos jugar por la final, como todos los cuatro equipos que están. Por su parte, Malacopa se enfoca en el partido ante Tuzos y buscará la victoria como ha de lugar este fin de semana, o buscará una ventaja para el partido de vuelta en la liguilla de la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre. Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas. Profesor José Luis Cárdenas, el equipo de Malacopa logra avanzar a semifinales, y ahora se estará enfrentando ante el equipo de Tuzos Tec. Así es, ya estamos en semifinales, ya la liguilla y las semifinales ya es otra cosa. Se juega con toda la actitud, con toda la pasión, y pues es lo que vamos a hacer. No vamos a menospreciar a ningún equipo. Nos tocó en esta ocasión Tuzos Tec, en esta semifinal, y pues tenemos que salir con todo para lograr el objetivo que es pasar a la gran final. ¿Malacopa contará con plantilla completa? Sí, tenemos una o dos ausencias nada más que por cuestiones de trabajo tuvieron que salir, pero la mayor parte del plantel estamos listos para enfrentar a Tuzos. ¿Cree que a Malacopa le afecta el no haber jugado cuartos de final? No, para nada. El equipo está conjuntado, sólido y unido sobre todo. ¿No cree que el equipo de Tuzos al ya jugar una ronda de cuartos de final y ya venir en canchados pueda aprovechar esto ante ustedes? No, tampoco, porque la liguilla, y sobre todo esta semifinal, cualquiera puede ser el ganador. ¿Se invita a la gente que acuda a estos partidos? Claro que sí. Todos, principalmente los jugadores que lleguen a tiempo, y pues invitamos a toda la ciudadanía para que vengan a presenciar los partidos de semifinal. ¡Bes!